Para olvidarla, ya me pone ese tema Se nota que no me querés Se nota que ya trae amor ¿Lo tenemos o no tenemos? ¡Tama! ¡Eje! ¡Tama! Se va a venir con el entregado Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar ¿Ese es el tema o qué? Tenemos la lista De Spotify, curioso de la obra Enredados El tema de los entregados acá En especial enredados Vamos Muy bien, fuerte el aplauso Muy bien ¿Cómo va a ser esto? ¿Nos puede ir a un abrazo? No te discutes No tengo problemas, me encanta A mí me encanta Bueno, chicos, arrancamos